Revolución Lucha Libre Revolución Lucha Libre Revolución Lucha Libre Y a mí me cuidará y me protege la señorita Kidora Estoy respaldado por la presencia Y además si me tocas, te demando Así que te suspenderán del chongo Así que tócame Tócame, a ver si... No, ok, 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 tranquilo No quiero abrigar suspensión Ya, ya, tranquilo Tranquilo, tengo, tranquilo Me voy, hace un tomo, hace lo que queráis Te fuiste ya Así que, oye, a todo esto Yo no hago trato con cabrones que ganan siempre Así que ya saben Este domingo 7 de octubre A las 5 de la tarde Aparte de verme a mí Podrán sacarse una fotito con sus luchadores favoritos Quien sabe, las chicas Pero un momento, este es mi promo Así que, una chica a cada lado Con lo que ustedes, elijan Así que, ya saben Espera, tiempo ¡Oh! 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 ¡Oh!